Niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy les traemos una linda canción de Enseñando a Tocar a los Deditos. Esperamos que la entiendan y que la estudien en casita. Bueno niños, entonces ahora vamos a leer este ejercicio, esta canción que se llama Campanas. Lo vamos a leer con el nombre de las notas. Vamos a mirar aquí al comienzo, también tiene clave de Sol, la mano derecha, y clave de Fa, la mano izquierda. Quiere decir que la mano izquierda toca esta blanca con puntillo, vuelve a tocar aquí, esta negra y estas blancas al final. Este ejercicio está en tres cuartos, quiere decir que cada compás tiene tres pulsos. Miren, por ejemplo este primer compás, un, dos, tres. Y el segundo compás también tiene tres, porque esta blanca con puntillo dura tres tiempos. Un, dos y tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todo el ejercicio es igual. ¿Cuántos compases tiene este ejercicio? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce compases tiene. Estas líneas delgaditas se llaman barras de compás, separan un compás de otro, todas las líneas. Y al final hay una doble barra más gruesa, que es la barra final, por eso se llama así, doble barra. Vamos a leer el ejercicio con el nombre de las notas entonces. Vamos a leerlo con metrónomo. Un, dos, tres. Uno, dos y ya. Mi, do, re, sol, do, re, mi, do, mi, re, do, sol, sol, re, mi, do, mano izquierda. Fa, 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 fa. Estas son como las campanadas, ¿no? Como se llama campanas, esta al final suena. Listo. Otra vez. Lo vamos a leer otra vez, un poquitico más rápido, ¿vale? Ustedes hacen palmitas, palmitas en las manos. Un, dos, ya. Mi, do, re, mano izquierda, sol. Do, re, mi, do, mi, re, do, sol. Sol, sol, re, mi, do, fa, 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 fa. Un, dos, ya. La pa Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si son como martillitos que golpean las teclas del piano, tienen que ir derechitos, no acostados. Ni doblar la falange del dedo así, siempre van como martillitos. Mano derecha, listamos el do con el primer dedo. Y el sol está aquí abajo, lo vamos a hacer, ahí dice con el segundo dedo. Entonces empezamos, mire. Un, dos, tres. Mi, do, re, sol, do, re, mi, do, mi, re, do. Segundo dedo, sol, sol, re, mi, do. Ahora un fa acá. Esas últimas notas son como si fueran las campanadas, las campanas de la iglesia. Lo vamos a hacer ahora con pulso. Un, dos, tres. Mi, do, re, sol, do, re, mi, do, mi, re, do, sol, sol, re, mi, do. Las campanadas ahora levantan la manito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así hemos terminado entonces esta lección, este ejercicio que se llama campanas.